Muy buen día, el objetivo de este video es enseñar la interfaz general de AutoCAD 2010 e iniciaremos por la parte superior izquierda en el menú de búsqueda o menú Browse a la derecha de este está la barra de acceso rápido o Quick Access el nombre de la versión de AutoCAD, el nombre del dibujo actual, la barra de Infocenter los iconos de minimizar, maximizar y cerrar, las fichas o tab, los grupos o panel que conforman la cinta o Raybon a la derecha encontramos la paleta de herramientas o Tool Palette que también está conformada por una serie de fichas o tabs a la izquierda observamos el área gráfica debajo del área gráfica podemos ver otras tres fichas y debajo de estas fichas observamos la línea de comandos que es donde podemos escribir o visualizar lo que AutoCAD nos pregunta debajo de la línea de comandos está la línea de estado y con esto damos por concluido el objetivo de este video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!